A veces nos sentimos dueños del amor de una mujer, que se nos hagan de vivir con todos nuestros amigos, pero después nos damos cuenta que la calidad de la emoción es idiota, así que ahora nos volvemos a ver nada. Con ustedes desde Argentina, Marito, y esta hermosa canción. Yo fui aquel hombre que un día te dijo, te quiero, y tú la mujer que en las noches rondaba mis sueños, y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada, mataste mi gran amor, y heriste a mi corazón. Podría mostrarte las cosas de un modo distinto, podría gritar hacia el cielo, ayúdame Cristo, podría fingirte cariño, y no tengo palabras, mataste mi gran amor, y heriste a mi corazón. Adiós, ya me voy, como tú decías, yo era el idiota, ¿O acaso ese objeto fácil olvidar? Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado, lo que tú no diste, otra lo dará. Quería sentirme tu dueño en todo momento, y en rondas de amigos, mostrarles a un hombre contento, pedirme que vuelva a tu lado, no tiene sentido. Mataste mi gran amor, y heriste a mi corazón, Adiós, ya me voy, como tú decías, yo era el idiota, ¿O acaso ese objeto fácil de olvidar? Y hoy soy quien te deja, me voy de tu lado, lo que tú no diste, otra lo dará. ¡Suscríbete al canal! Ha pasado mucho tiempo sin ver, sin escuchar, sin posar mis lados junto a los tubos. Hoy me he dado cuenta que no puedo vivir sin tu amor. Yo nunca te olvidaré. Mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. No puedo vivir más sin ti. No puedo estar más sin ti, mi amor. Yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. Yo siempre sueño con tu amor. Ay, 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 no sé qué hacer. Es que lo sueñes tú también. Pues yo daré donde tú estés. No puedo vivir más sin ti. No puedo estar más sin ti, mi amor. Yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. Una hermosa paloma blanca se acercó y sobre mi hombro se puso. Quiero contarte de algún modo. Todo lo que en la playa me pasó, era muy blanca, era muy bella, y sobre mi hombro se hermoso. Una bandada de palomas volaban juntas bajo el sol, marchaban libres y una bella vino a mi lado y se quedó. Una paloma blanca, a los ojos me miró, una paloma blanca, a orden de triste lloró, porque me marché muy lejos de ti. Si todavía sientes niña, haz el amor que te jure, búscale el cielo y la paloma te contará lo que llore. Una paloma blanca, a los ojos me miró.